Balance positivo en lo que tiene que ver con las acciones de la Subsecretaría de Capacitación de Empleo y la Oficina de Empleo en búsqueda desde la municipalidad de acompañar a todas esas personas que están en la búsqueda de empleo, aquellas personas que están intentando insertarse en el mercado laboral a través de cursos de formación, a través de acompañarlos en el proceso de búsqueda de su primer empleo, esto a través de todas las herramientas que se fueron trabajando con el Gobierno Nacional y también esto se suma a todo el trabajo que se viene haciendo en formación, de oficios, de herramientas para el trabajo, ya sea con capacidades y habilidades para vender, para vendedores, de moldería textil, de atención al público, un montón de capacitaciones que se fueron dando a lo largo del año que tiene el fin de dar herramientas a los jóvenes para que puedan insertarse en el mercado laboral y de vuelta a los jóvenes y no tan jóvenes también que buscan insertarse en el mercado laboral y desde la Oficina de Empleo poder brindarle ese acompañamiento. Hemos estado cerca con personal altamente calificado para brindar este tipo de herramientas, para brindar este tipo de acompañamiento y seguramente lo seguiremos haciendo en este año 2020 que a pesar del contexto económico y demás, creemos que este asesoramiento y este acompañamiento tiene que estar cerca de las personas que lo necesiten. Muy contento en todo este año de trabajo con el impulso que nos da el Intendente Eduardo Tassano de poder estar cerca de los jóvenes que quieren buscar trabajo, que quieren formarse, que quieren estar preparados para el mercado laboral y vamos a seguir haciéndolo así como nos encomienda todo el tiempo Eduardo Tassano. Dentro de lo que se dan los programas de inserción laboral y entrenamiento, en el programa de inserción laboral tuvimos un total de 258 personas que efectivamente han conseguido trabajo, digamos, su primer empleo a través de la Oficina de Empleo. Hemos logrado planes de llegado a 500 jóvenes que han realizado entrenamientos en empresas del medio local, empresas privadas del medio local y los cuales hemos tratado, trabajado vinculado entre 350 empresas en total. Y la Oficina de Empleo ha tenido un total de, en todo el año, más de 12.000 personas que atender específicamente porque además de los cursos específicos nosotros tenemos un centro que brinda ayuda específica a las personas que van a rendir o que van a participar en su primera entrevista, a los que se sienten nerviosos y quieren saber cómo participar para acceder a una entrevista laboral. Nosotros tenemos un gabinete específico que los prepara, los forma y ayuda a mitigar un poco los medios propios, digamos, una primera entrevista laboral. Nosotros tenemos un vínculo permanente con las personas que una vez que se instalan dentro de las empresas o vienen a hacer su requerimiento dentro de la oficina o a través de un sistema de relevamiento vamos perfeccionando con estas cosas que vos bien decís, digamos, qué es lo que necesitan, qué creen que podríamos haber reforzado. Una vez pasadas las entrevistas y me hubieran dicho estas cosas, bueno, a partir de ahí reforzamos y lo vamos perfeccionando permanentemente. La oficina de empleo se ubica en Pasaje Villanueva y a través de los medios, digamos, la página oficial de la municipalidad y el Facebook de la oficina de empleo pueden estar permanentemente vinculados con los cursos que vamos nosotros promocionando permanentemente y mensualmente.